¿Cuáles son las metas que tengo? Gracias al esfuerzo Y lo más lindo que me tocó vivir es estar en la selección cuando tenía 17, 18 años Cuando me hicieron debutar en la selección, eso fue lo más bonito Me sentí con una alegría enorme, era un sueño que tenía Y bueno, gracias a Dios lo pude realizar Sabía que con mucho esfuerzo en mi equipo podía llegar a la selección Y justo llegué a la selección a temprana edad Y eso de verdad me ayudó mucho para ganar un poco de experiencia para poder desempeñarme Creo que puede mejorar mucho más porque hay jugadores en muchas condiciones Hay jugadores que pueden llegar fácilmente a Europa Pero todo depende de cada jugador Creo que la persona que quiere llegar lejos llega Pero hay que saber mantenerse también, que es muy importante Yo, bueno, mi madre me contó que desde muy pequeño Sentía que iba a ser futbolista porque siempre cuando estaba en su barriga La pateaba y la pateaba Y ella creía que iba a ser futbolista sí o sí Después cuando empecé a, a los 5 o 6 años empecé a, fui a una prueba al Deportivo Municipal Me vio el profesor Oscar Montalvo Y él fue la persona que me formó, me apoyó y gracias a él estoy ahorita donde estoy En mi familia, que es el motor Creo que sin ellos no podría lograr lo que he logrado Creo que ellos siempre están conmigo En los momentos que paso complicados En los momentos bonitos de mi carrera en el fútbol Así que yo creo que ellos son los más importantes Cuando meto un gol siempre pienso en ellos, en mis hijos De verdad que del pasado me siento orgulloso de muchos jugadores Como César Cueto, Teofilo Cubillas, siempre los he admirado Y ahora en el presente, bueno, Paolo Guerrero Que es como mi hermano, lo conozco desde muy pequeño Y he venido viendo el crecimiento de él desde que éramos muy chicos Y de verdad, para mí, lo que le está pasando a él Para mí es un orgullo muy grande Porque he crecido con él jugando y verlo triunfar Para mí es una alegría enorme porque conozco a toda la familia de él Y es algo muy bonito Y bueno, hay muchos jugadores más que también triunfan en Europa Que también me deja muy contento Yo creo que una vez que uno se pone la camiseta de su país La motivación es, olvídate, es a mil por hora Bueno, yo cada vez que vengo y vengo a afrontar un partido Y me pongo la camiseta, quiero hacerlo mejor Y eso no solamente pasa conmigo, sino con todos mis compañeros Dios quiere aquí una alegría Nosotros necesitamos de los tres puntos Vamos a jugar acá en casa con nuestra afición Y bueno, lo único que queremos es ganarnos Vamos a luchar, a prepararnos bien esta semana Para tener un gran resultado Y darle una alegría a nuestra afición que lo necesita Yo creo que la afición va a estar como siempre Apoyando al equipo Gracias a Dios la afición aquí Cuando ha estado con nosotros nos ha apoyado al máximo Y yo creo que no va a cambiar mucho Lo que ha pasado en anteriores partidos Esto es lo que nos ha quedado en un momento Gracias.